Yo mi vida le he pasado de borracho ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Yo mi vida le he pasado de borracho ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Yo muriéndome como otras copas Para entrar a la gloria más feliz Yo muriéndome como otras copas Para entrar a la gloria más feliz Y a San Pedro no quiere ser bulega Porque San Pablo también lo quiere ser Y a San Pedro no quiere ser bulega Porque San Pablo también lo quiere ser Y los puntos que San Pedro tiene También San Pablo los quiere tener Y los puntos que San Pedro tiene También San Pablo los quiere tener Yo, yo, ay, Dios mío Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando a mí me lleven a enterrar Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando a mí me lleven a enterrar Que los puños de tierra que me echen Que sean copas de vino y de mezcal Que los puños de tierra que me echen Que sean copas de vino y de mezcal Yo quisiera llevar carrafones Porque Dios la ya no ha de tener Yo quisiera llevar carrafones Porque Dios la ya no ha de tener Y es por eso que vivo pensando Que cantinas allá no ha de haber Y es por eso que vivo pensando Que cantinas allá no ha de haber Que cantinas allá no ha de tener